En zona rural de Sonzón, Ejército Nacional y la Fuerza Aérea ubicaron y destruyeron el laboratorio para el procesamiento de cocaína. En una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, específicamente a través de la Dirección de Antinarcóticos, se logró desmantelar un importante laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Sonzón. La operación, fruto de labores de inteligencia adelantadas por la Policía Nacional y el Comando Aéreo de Combate Nº 5, con el apoyo de helicópteros de la FAC, permitió ubicar con precisión este laboratorio clandestino. En su interior se encontraron aproximadamente 349 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 3,645 galones de insumos líquidos y 2,050 kilogramos de insumos sólidos, además de maquinaria, construcciones rústicas y elementos empleados para la fabricación de esta droga. La destrucción de este laboratorio no solo representa un duro golpe para las economías criminales, en particular el grupo delictivo organizado Clan de Oriente, que se dedica a actividades ilegales para la producción de clorhidrato de cocaína y tiene vínculos con el Clan del Golfo, sino que también afecta significativamente las finanzas del narcotráfico estimadas en 11 millones de dólares. Además, se interrumpe la salida a los mercados de consumo de cerca de 872 mil dosis mensuales de esta peligrosa droga. Así lo manifestaron las autoridades.